Hola a todos, soy Katkenplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola amigos, soy el Gatotón, hoy quiero enseñaros la nueva actualización de MyTakingTool, los títeres. MyTakingTool ha sacado una nueva actualización en la cual los gatitos podemos tener marionetas, títeres y les podemos poner nuestra voz, es fantástico, os lo quiero enseñar. Ahora voy a ir al vestidor y os voy a enseñar todas las marionetas que me ha dado MyTakingTool para vosotros, ¡va a ser fantástico! No, 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 no. ¡Fijaos cómo muevo mi marioneta! ¡Es fantástico! ¡Wow! ¡Marioneta, marioneta, marioneta, marioneta! ¡Marioneta de Gatotón! ¡La marioneta de Gatotón! ¡Y habla, y habla, y habla sin parar! ¡La marioneta de Gatotón! ¡Wow, wow, wow! ¡Que habla sin parar! ¡etto, gato, 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 g Gato, gato, to Buah, me encanta esta nueva actualización de MyTakingTool Fijaos que divertido es manejar a las marionetas Es fantástico Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización de MyTakingTool Los títeres Y ya sabéis que los niños y los gatitos cuando estamos cansados es hora de descansar amigos Hasta mañana Ah, y una cosa más Que sepáis que los títeres también nos vemos ¡A descansar!